Proyecto Erro Que me causó con tu partida No puedo aceptar que te alejes de mi vida No iba bien entre tú y yo Que el mundo cambia si me olvida Que fácil se te hace el abrirme una herida Que tanto te quiero y no creo Que me rompas el corazón Que tanto soñé con tus besos Que haría sin todo tu amor Y ahora te vas, te vas Tu adiós me deja una herida Y ahora te vas, te vas De mi que tal si me olvidas Y ahora te vas, te vas Tu adiós me deja una herida Y ahora te vas, te vas De mi que tal si me olvidas Amorio Aldeir y tu propio Proyecto Erro Yo no veo cumbia Y ahora te vas, te vas, te vas, te vas, te vasит No puedo aceptar el dolor que me causas con tu partida No puedo aceptar que me alejes de mi vida No iba bien entre tú y yo, de pronto cambias y me olvidas ¿Qué pasa si se hace el abrirme una herida? Que tanto te quiero y no creo que me rompas el corazón Tanto soñé con tus besos, que hay de ellos y todo tu amor Y ahora te vas, te vas, tu adiós me deja una herida Y ahora te vas, te vas, de mi que tal si me olvidas Y ahora te vas, te vas, tu adiós me deja una herida Y ahora te vas, te vas, de mi que tal si me olvidas Y ahora te vas, te vas, tu adiós me deja una herida Y ahora te vas, te vas, de mi que tal si me olvidas Y ahora te vas, te vas, tu adiós me deja una herida Y ahora te vas, te vas, de mi que tal si me olvidas Y ahora te vas, te vas, de mi que tal si me olvidas Y ahora te vas, te vas, tu adiós me deja una herida Y ahora te vas, te vas, tu adiós me deja una herida